Hola, yo soy Silvia. Yo soy Oriana. Y bienvenidos a Ori Sil. Pero Ori no está hoy. Hoy. Bueno, yo les voy a explicar lo que ha pasado. Este, nosotras... Nosotras hace como dos meses. Eso es Diego, ok? Oriana y yo teníamos mucho tiempo, un mes, un mes y medio, sin grabar videos, porque Ori hace como un mes se fue de Boston, que era donde estábamos viviendo aquí, en la misma ciudad, y por lo tanto no pudimos grabar, pero llegamos a la conclusión de que no podíamos dejar de hacer videos, porque nos gustaba mucho esto, y lo que... ¡SESO, SESO! ¡Te odio Diego! ¿Qué hice? ¡Te está bueno dormir! ¡Te está bueno dormir! Entonces, cuando yo quiera, yo voy a grabar videos, cuando Oriana quiera, voy a grabar videos, y los vamos a subir al mismo canal, y cuando estemos juntas, ya sea donde ella vive, donde yo vivo, o en Venezuela, grabamos juntas y subimos, pues. El canal no se va a terminar. Ok. El día de hoy, les quiero compartir una receta de Brownie, que es la mejor receta del mundo, ¡la amo! Tengo a un invitado muy especial, que se llama Andrés, que es mi primis. ¿Dónde? Él es el del video de la canción de... De... I Kissed the Girl... ¡Bla bla bla! ¡Bla bla bla! ¡Bla bla bla! ¡Bla bla bla! Y mi primo Diego está jugando ahí... ¿Cómo que se llama ese juego? Fortnite. ¿Cómo? Fortnite. Fortnite. Odio ese juego conmigo, lo odio. Lo primero que necesitamos para esta receta, son los siguientes ingredientes. Dos huevos, polvo de hornear, cacao en polvo, harina. ¡Harina! ¡Jajaja! Azúcar. ¿Eso es? Ajá. Eso es para el Brownie. Luego, aparte de eso, hay que comprar Oreos, Hershey's, y o compras la masa de las galletas o haces masa de galletas. Ajá, ahorita yo te quiero preguntar algo, para todos sus victorios, ¿Dónde consigues todo esto en Venezuela? Ok, muy fácil. Bueno, yo solamente les quiero mostrar una receta. Si no encuentras las galletas, compras cuca en la carretera, en la bicicleta. Y esto simplemente, como íbamos a hacer un Brownie muy elaborado, no quería... porque fuera mucho tiempo, entonces, bueno, compré esto, que es un poco más fácil. Pero me supongo que todos aquí sabemos cómo hacer galletas. Si no sabemos cómo hacer galletas, les voy a dejar aquí los ingredientes para hacer las galletas. Para rectificar aquí los ingredientes del Brownie. Prosigamos. Ya, una pregunta, la cámara no está como doblada. ¿La cámara qué? No está como doblada. Es un pedazo, yo lo vi. Si está, si está. ¿Y cómo hacemos? No se hace nada. Lo primero que tenemos que hacer es poner en el horno a 350 parís. Media taza de mantequilla. ¿Completo? Un poquito menos. ¿No le pones toda esa mantequilla para hacer torta o lo que sea? No, no, no. Con aceite. No, vale que no, vale que no. La mitad. No, vale que no. No, vale. Ya. Y... ¡Eso fue muy divertido! ¡Ay! Llegó el lavado de los huevos. Créeme que yo no sé abrirlo, no voy a hacer ningún desastre porque ya me toca cocinar solo. Te estoy diciendo que yo sí sé, o sea, por eso, ah, tú lo decías por eso que me diera risa, pero lastimosamente no va a dar risa. Ok. Se supone que hay que ponerle una cucharadita de vainilla, pero yo no conseguí vainilla. Así que saltamos ese paso ¿Dónde está la de la acid? ¿Por qué te lo llevas? A mí me da fresa No me da fresa con limón, eso es sal Sal con limón Y se que es postre ácido, postre ácido Media taza de harina Saltame Una mini pizquita Entonces, un cuartico de ¿Sabes qué tenemos que ahorita? ¡Mezclar! ¿Quieres lo que me gusta? O estás divertiendo Me estoy divertiendo Entonces, aquí está la mezcla del brownie Tenemos que poner la mitad al principio Y la otra mitad la dejamos para el final Entonces, bueno, un poquito Ahora vamos a hacer la mezcla de la galleta ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? No, no, no No pasa Primero le vamos a ir poniendo las oreos esparciditas así, súper puchis Oreos Oreos ¿Cuál es la que tenemos ahora? Oreos 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 Oye, bueno, le vamos a poner dos Oye, bueno, le vamos a poner dos Y el otro El otro El otro Y después dos Y a mezclar El penúltimo paso son los herschies Herschies Ah sí, ¿cómo carajo después le vamos a echar todo esto ahí? Arriba. No, pero ¿cómo se lo pasamos aquí? Porque está hablando todo pegajoso. ¿Cuál era? Con la lamb de cuchara. Lamb de cuchara. ¿Tereces que echarle tú? No, sí, ya no, no, por favor. Lo último que vamos a hacer es... colocar la mezcla. Arriba. Pinotas ya ha quemado esto. Esto me recuerda cuando mi hermanito se quemó. Hay que esperar. Bueno, es hora de sacarlo. Vamos a ver qué está. Un poco. Ya sé, pero tenía que sacarla. Porque si no, tenía que ver dónde no era. Así quedó el super brownie. Vamos. ¡Bierda! Creo que necesitamos como que una paleta, algo así. ¡No! ¡No! Tío, ¿qué haces? ¿Cómo te cortas con un brownie? Bueno, esto es el brownie final. Que está un poquito huevo porque tiene muchas cosas, pero les voy a decir que está demasiado. Una forma de mi primo Andrés Valle de comer brownie. ¡Qué asco! Leche... ¡Andrés! ¡Vamos a ver qué me queda! ¡Vamos a ver qué me queda!